Mi nombre es Morgan y bienvenidos a un nuevo video Les cuento que nada, o bueno, más bien todo lo que grabé ayer, todo se grabó sin audio Es por eso que he decidido viajar al futuro, para contarles bien de que iba a ser el video de hoy, porque en realidad todo lo que grabé explicando que iba a ser en el video de hoy, se perdió Aunque en realidad mi mañana es su hoy, pero el hoy del video es el allí, todo se perdió En el video de hoy vamos a estar yendo a uno de los barrios con más cultura de toda Argentina Que es el barrio de La Boca, vamos a estar yendo a Caminito y también a La Bombonera Obviamente estoy bastante entusiasmado más que todo por ir a este estadio, al Coliseo boludo Supuestamente este barrio no es muy seguro, pues supuestamente como que no, cuidado, es muy peligroso La segunda razón por la que no había ido es porque la única manera de llegar en transporte público, obviamente, es en colectivo La verdad es que aquí en Buenos Aires hay como 2.542 tipos de colectivos Todavía se me dificulta andar en colectivo, por eso tampoco había querido ver, porque que la de ahí agarra colectivos y me pierdo El video de hoy lo empezamos en la estación de Constitución Y yo sé que yo ya había estado en esta estación, bueno, no ahorita, porque ahorita estoy en la plataforma Y sé que ya les he mostrado en el blog previamente esta estación de Constitución, ¿no? Pero yo no se las he mostrado de esta manera Esto hubiera tenido mucho más sentido ayer Acabamos de llegar, fue más fácil de lo que esperábamos Agarramos el autobús El colectivo El colectivo número 46 Y nos dejó aquí mismito Venía un poquito nervioso, porque de verdad que me ha metido como psicoterrorismo Que no, no, caminito, eso por ahí es peligroso O sea, hay varios turistas y todo Hay unos tipos ahí como de Inglaterra, entonces Acabamos, vamos a calmarnos un ratito Pero igual siempre alerta, siempre alerta Entonces para camuflajearme un poquito más con este lugar Para estar vestido un poquito más acorde a la situación Me voy a cambiar de camisa Como para qué Eso he dicho de Argentina y tal Entonces Ahora sí, creo que ahora sí, ¿no? Vamos, pues Huevona Estamos llegando aquí a la iglesia de todos los porteños Pues La bombonera Ya va a conocer a la bombonera Bombonera ¿Qué tal ahora? Yo sé que ustedes están ahí como que ¡Ah, muestro, lo muestro! Ya va, ya Yo no sé mucho de fútbol Pero estoy un 90% seguro que ese es Riquelme Si no es, me van a caer encima Pero bueno, intenté Se los voy a mostrar en 1, 2 ¡Vamos! Ok, yo no soy súper fanático del fútbol así Con la vino tinto sí soy un poquito apasionado Pero del fútbol en general No soy así Ni siquiera por un equipo europeo Y mucho menos de aquí de Argentina Pero estoy claro que este es un equipo con Pero eso es cuando había que bailar A esa canción Pero bueno, estoy claro que este es un equipo con demasiada historia Un equipo campeón, un equipo ganador Y de verdad me contenta bastante conocer este estadio Un dato bastante curioso sobre el Boca Que probablemente ustedes sepan Es que en el clásico de la capital Que es Boca contra River Cuando juegan aquí en la bombonera No puede venir ningún fanático del River O sea, son puros fanáticos del Boca Porque si vienen fanáticos del River De pana y todos se matan O sea, hay coñaza y muertos Son tan aguerridas, tan intensos los fanáticos Que en serio hay problemas cada vez que juegan No sé desde qué año específicamente Pero sé que desde un juego Hace cinco años No sé Si ustedes saben, comentenlo Que hubo muertos literal Y ya Se prohibió la entrada del equipo contrario A la casa del equipo local No sé las estadísticas específicamente Pero estoy claro que las veces que Argentina Ha venido a jugar aquí como local No ha tenido que perder muchas veces Porque estoy claro que es demasiado difícil Como visitante venir a ganar aquí Me hubiera gustado venir a algún jueguito Pero para conseguir las entradas Como que hay que ser parte de una asociación O de un club Y si no, tienes que conocer a alguien Que sea parte de esta asociación Para que te venda las entradas Y si no, me imagino que la puedes comprar revendidas Pero no me imagino el precio de estas entradas revendidas Tampoco me imagino el precio de las entradas normales Deben ser demasiado caras Si ustedes se saben el precio Bueno, comentenlo A mí una persona me daría miedo venir a un juego de esto No, no puedo nada Me daría miedo Debe ser una experiencia demasiado única Así sea en el último puesto Yo no soy del boqui Y yo gritaría así ¡Dale! Esa fue la bombonera Por fuera Por fuera, ¿no? Entonces ahora vamos a caminito Ya que llevamos como una hora aquí más o menos Ya que llevamos como una hora aquí más o menos De verdad que yo no me siento inseguro No siento como que Verga, qué peligroso Nos van a robar ¿Tú, copil? Hemos visto más bien demasiados turistas De todas partes del mundo He visto gente Brasileros Exacto Puros brasileros Lo que ha visto Grecia es puros brasileros He visto de Inglaterra He visto alemanes De unos italianos por ahí O sea, como que sí es un sitio bastante turístico Y como que no hay nada que temer aquí Creo que eso es como un mito Eso que es muy inseguro aquí Pero no sé Los argentinos díganme Díganme si es un mito Si no es un mito Coméntame Y por cierto Un saludo para el Matis Montes de Oca El Matías Un saludo para el Mati Un saludo para Rafael Rodríguez Y un saludo también para tu hermana Bárbara Rodríguez Un saludo para ti Los saludos los vamos a empezar a hacer así A mitad del video Si quieres que te salude para el siguiente video Simplemente tienes que comentarlo Comenta tu nombre ahí Mira, yo soy Pepito Romero Pepito Romero Quiero que me saludes para el siguiente video ¡Gracias! 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 Y bueno, ese pequeño montaje fue Caminito Pequeño y corto montaje pero lleno de culturas definitivamente muy pintores estamos enfrente de la casa rosada que contrario a lo que se cree aquí no es donde vive el presidente que no vive macri macri vive este específicamente ahorita no recuerdo la calle justamente pero sí sé que no vive aquí o sea este edificio es para fines administrativos nada más y aquí está su despacho y va en el despacho del presidente pero macri no vive aquí y bueno si sólo quería decir ese dato curioso ok este entonces como ya terminamos con el trayecto más gaucho del día creo que es hora de que me quite la camisa no entonces y gracias se fue todo el vídeo espero que les haya gustado y suscríbete chicos estamos listos